Gracias por seguir con nosotros, tenemos más información. El nuncio apostólico Giacomo Otonelo concluyó su misión en el país y se reunió este viernes con el presidente de la República, Lenín Moreno, para despedirse y a través de él de todos los ecuatorianos. Acudió al Palacio de Carondelet acompañado por el arzobispo de Quito, Fausto Traves. En la reunión además del mandatario estuvo presente la canciller María Fernández Pinoza. Otonelo cumplió la representación diplomática del Vaticano durante 12 años y hoy tendrá otra función similar en Europa. El Papa Francisco deberá designar en los próximos días a su reemplazante.